Hola, soy Álvaro Cuellar, gerente de contenidos de Axioma B2B Marketing, y les voy a contar los cinco temas más interesantes de nuestra edición más reciente de la revista El Empaque Más Conversión. El primero es nuestro artículo de portada, en el que les contamos cuál es la apuesta que está haciendo Smorfit Kappa en el e-commerce para innovar en el mercado de corrugados. El segundo es un informe muy detallado sobre la industria de las cajas plegadizas en América Latina. En él detallamos cuáles son los factores para llegar a la competitividad del sector. El tercero de los artículos tiene que ver con las claves para hacer su planta de empaques más productiva. ¿Quiere conocerlos? Lo invitamos a que lo lean. El cuarto está en nuestro suplemento para Colombia, y en él les hablamos de la visión 30 a 30, que es la apuesta de la empresa privada en Colombia por sumarse a la economía circular. El quinto es una entrevista con la directora del proyecto Corferia Sandinapac. Ella nos da todos los detalles sobre esta feria que se realizará en Bogotá del 19 al 22 de noviembre. No me queda más sino invitarlos a que nos visiten en nuestro portal www.elempaque.com y a que nos sigan en nuestras redes sociales. Así podrá estar enterado de toda la información útil y noticiosa sobre el sector del empaque y la conversión en América Latina. ¡Gracias!